MUNICIPIOS DEL ESTADO DE JALISCO Atemajac de Brizuela, Atengo, Atenguillo, Atotonilco el Alto, Atoyac, Autlán de Navarro, Ayotlán, Ayutla, La Barca, Bolaños, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo Siguatlán, Zapotlán del Grande, Cocula, Colotlán, Concepción de Buenos Aires, Cuautitlán de García Barragán Cuautla, Cuquio, Chapala, Chimaltitán, Chiquilistlán, Degoyado, Ejutla, Encarnación de Díaz, Etzatlán, El Grullo, Huachinango, Guadalajara Ostotipaquillo, Guajucar, Guajequillo el Alto, La Huerta, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río Jalostotitlán, Jamay, Jesús María, Gilotlán de los Dolores, Jocotepec, Juanacatlán, Huachitlán, Lagos de Moreno, El Limón, Magdalena, Santa María del Oro, La Manzanilla de la Paz Mascota Mextitlán, Mezquití, Mixtlán, Ocotlán, Ojuelos de Jalisco Piuamu Por Zitlán, Puerto Vallarta Villa Purificación Quitupán El Salto San Cristóbal de la Barranca San Diego de Alejandría San Juan de los Lagos San Julián San Marcos San Martín de Bolaños San Martín Hidalgo San Miguel el Alto Gómez Farías San Sebastián del Oeste Santa María de los Ángeles Sayula Tala Talpa de Allende Tamazula de Gordiano Tapalpa Tecalitlán Techaluta de Montenegro Tecolotlán Tenemaxtlán Teocatiche Teocatitlán de Corona Tepatitlán de Morelos Tequila Teuchitlán Tizapán el Alto Tlajomulca Tlajomulco de Zúñiga San Pedro San Pedro Tlaquepaque Tolimán Tomatlán Tonola Tonaya Tonila Totatiche Totlán Tux Cuesco Tux Cueca Tuxpan Unión de San Antonio Unión de Tula Valle de Guadalupe Valle de Juárez San Gabriel Villa Corona Villa Guerrero Villa Hidalgo Cañadas de Obregón Yaulica De González Gallo Zacualco De Torres Zapopan Sopotitlíc Zapotiltíc Zapotitlán De Vadillo Zapotlán Del Rey Zapotlanejom San Ignacio Cerro Gordo . Zapotlán Rápido 2 1 1 3 1